Pocas figuras definen la historia dominicana o la marcan como Trujillo. De hecho, es para bien o para mal la figura que ha dejado la impronta más decisiva en nuestra historia. Pero en otros países de América Latina, como México, tienen eso bien presente. A un punto tal de que hay una relación entre figuras históricas de México y el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Y hemos traído a un mexicano, Fernando González, quien se autodenomina el charro bachatero. No me autodenomino, así me han puesto mis amigos dominicanos. Ya tengo 20 años aquí y mis amigos cercanos me empezaron a decir así porque me encanta la bachata y como bailo. Y entre la charrería y la bachata, pues salió el charro bachatero. Pero este hombre, señores, también tiene un conocimiento gastronómico, urbano. Enciendos lugares donde hagan chicharrón y cosas, fritura. Este señor los han dado todos. Toda la comida que es callejera en, por lo menos en Santo Domingo, desde los Alcarrizo hasta Tres Ojos, pasando por Gualey, pasando por el Simón Bolívar y la Independencia, los kilómetros, etc. Me di a la tarea de recorrerlos. Así que próximamente, te digo, voy a empezar a hacer un canal de la ruta de la fritura. Un mexicano en Santo Domingo comiendo toda esa maravillosa exquisitez que hay en las calles de Santo Domingo. Lo que tienes que hacer, y vas a tener mucho éxito con eso, es cómo, cuál es la clave de cómo llevar ese tipo de dieta, de esa comida tipo chicharrón y todo eso. Y mantener el físico que tienes, porque tú eres también, o bueno, Fernando es también experto. Preparador físico, preparador físico. Y tiene un físico, digamos, curado, como quien dice. Entonces tú me dices a mí que tú comes chicharrón. Sí, como chicharrón. Que tú comes zancocho. Zancocho, como mondongo con patica, por ejemplo, con yuquita o arroz frito. Digo, arroz blanco o algún frito. Mondongo con patica. ¿Tú le echas picante a eso? Por supuesto, sin picante no sabe. Sin picante no sabe, claro. Y le echo picante, no el mexicano, le echo picante que hacen aquí en un famoso. Ah, ¿por qué mejor ese? No, no, pero sabe muy rico. ¿Tú lo has probado cuando la gente de campo hace en una botella, siempre es de un refresco de plástico, que hacen un fermentado ahí de los ajíes chiquititos rojos, que le ponen orégano, ajo, limón, eso sabe maravillosamente rico. Vamos a entrar en el tema, porque hay una figura mexicana que hizo con Trujillo algo a lo cual el jefe no estaba habituado. Algo, ¿no? Que el jefe no estaba acostumbrado a escuchar. Pero primero, dime algo. ¿Cómo o a través de qué se relaciona Trujillo con la historia mexicana? Uy, mira, yo alguna vez tuve una plática con un historiador dominicano que también es... Trujillita. No, no es Trujillita, pero voy a omitir el nombre porque también es una persona que tiene que ver con la milicia y demás, ¿verdad? En este país, pero que por cierto la aprendí muchísimo y yo le agradezco mucho todos sus conocimientos. Pero una vez discutimos cómo Trujillo tenía mucha influencia de nuestro dictador mexicano, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía una elegancia para vestir, también era militar, también fue militar. Tenía una elegancia para poder caminar. Oye, escucha, escucha. También le dieron bola negra en un club y le creó eso. No, no le dieron bola negra, pero también era muy pobre, venía del campo Porfirio Díaz. Pero todo lo que sucede con Porfirio Díaz en esta dictadura mexicana respecto al personaje como Porfirio Díaz, desde la forma de vestir, el famoso bastón. ¿Te acuerdas que Trujillo también llegó a utilizar bastón símbolo de poder? Pero eso fue Porfirio Díaz, años atrás. Los trajes militares blancos, los sombreros, cuando se vestía de traje, bailaba muy bien, Trujillo bailaba bien también, etc. Era mujeriego también, Porfirio Díaz, muy mujeriego. No hay que ser dictador para ser mujer. No, pero lo que te estoy diciendo es que estoy haciendo una analogía entre un dictador mexicano, Porfirio Díaz, y un dictador que fue mucho tiempo después dominicano como Trujillo. Pero había muchas similitudes y sí me confirmó este escritor, esta persona, me confirmó que sí que efectivamente Trujillo tenía mucha, mucha influencia de nuestro dictador Porfirio Díaz. ¿Qué figuras mexicanas interactuaron con Trujillo? Como tal, híjole, tendría que estar en memoria plena, pero lo que sí te puedo decir es que hubo un mexicano, un mexicano que fue actor, cantante, que marcó una época en el cine dorado mexicano que se llamó Jorge Negrete. Ustedes deben de conocerlo, tus papás, tus abuelos, el abuelo de ustedes, dominicano, no estoy seguro que veían en este país, películas de Pedro Infante, películas de Jorge Negrete, películas, esas películas mexicanas de caballo, de botas, de pistolazos, etcétera, etcétera. Y ese actor, Jorge Negrete, que fue un actor sumamente popular en México, junto con Pedro Infante, hicieron grandes películas, se dio el lujo de rechazar al jefe. Cuéntame. Imagínate a Trujillo que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Porque ese señor, si se movía una piedra en Dajabón, él ya sabía que se iba a mover la piedra en Dajabón. No lo digo yo, lo dice todo lo que yo he leído y con las personas que yo he compartido. Tú eras guardia o pertenecías al cuerpo de ayudantes del Palacio Nacional. Si tú te ibas a casar o tenías novio, Trujillo lo sabía. Y era tan capaz que él te decía, no, no te cases, o sí, cásate, tienes que casarte. Y te mandaba a casar a la gente si él quería casarse. Entonces, imagínate recibir un... Bueno, te voy a decir por qué. Ramfis, hijo de Trujillo, era muy admirador. Era muy admirador de Jorge Negrete. De hecho, también esta historia de Uri, la persona que te estoy diciendo, que es muy conocedora de la historia de este país, me confirmó, efectivamente. También Jorge Negrete era muy ídolo de Ramfis. Y Ramfis tenía mucha influencia de él, hasta en la forma de vestir y hasta del bigote. ¿Tú recuerdas las fotos de Ramfis en militar y con su bigote? Y Lentes Negros, era la misma figura de Pedro Negrete que de Jorge Negrete. O sea, que Trujillo imitaba a Porfirio Díaz y Ramfis a Jorge Negrete. Exactamente. Entonces, era tan, tan su ídolo que le dice a su papá, ¿no? Trujillo, yo quiero conocerlo. Tráigame a Jorge Negrete en la República Dominicana. En ese momento, Elis Pérez, el señor Elis Pérez que fue director de... Elis Pérez, Elis Pérez, el que fue director de... Se anda por ahí, anda por ahí. Sigue, sigue, sigue. Digamos que era el... Digamos que era el mano derecha, ¿no? De Trujillo, ve y dile, ve y dile. Manda a Elis Pérez a México para que le haga la invitación a Jorge Negrete de que venga a la República Dominicana porque el jefe quiere conocerlo, el hijo del jefe quiere conocerlo. Y ya Jorge Negrete, pues, sabía de esta dictadura, sabía de todo esto que había cohesionado Trujillo y le dice a Elis Pérez, con todo respeto, yo no visito países donde hay dictaduras. Imagínate, viene Elis Pérez y le dice al jefe, mire que no, el muchacho no quiere venir. Imagínate con el carácter, ¿cómo que no se enoja? Dicen los historiadores, sobre todo el señor Euclides Gutiérrez Félix en un libro que tiene por ahí. Pues se enoja, le dice, dale 100 mil dólares. Dile que le voy a dar 100 mil dólares para que venga. Una cifra elevada en aquel entonces. No, mucho dinero, mucho dinero. Regresa Elis Pérez a México, le dice, mire, hay 100 mil dólares, que venga a visita. Pueden ofrecerme un millón de dólares y no voy. Se dio el lujo de rechazar al jefe y eso yo estoy seguro que conociendo el poder y la vanidad de Trujillo, pues lo ha de ver marcado. Y no vino Jorge Negrete. No vino, pero, pero hay otra figura mexicana que se dijo que sí. Está muy querida aquí en República Dominicana. Muy querida en República Dominicana y en la América Latina. Usted lo conoce muy bien. Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas sí le dijo que sí. Cantinflas vino que sí. De hecho, hay fotos donde está con él y con Elis Pérez y todo. Y si no mal recuerdo, hasta una casa en La Vega tuvo Cantinflas. O sea, no sé si se la regaló el jefe, que yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Porque si vino varias veces a visitar a la República Dominicana y además a Cantinflas le gustaba porque lo decía. Él sí le dijo que sí. Él vino a visitar a la República Dominicana y obviamente vino a visitar al jefe. ¿Sientes que queda algo de Porfirio Díaz en México? ¿Sientes que queda algo de Trujillo en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana sí. Yo siempre he dicho que el dominicano en su inconsciente colectivo siempre tiene que citar a Trujillo. Aquí no es posible. Aquí ve cualquier canal donde hay personas analistas de la vida y del acontecer político de la República Dominicana y siempre tienen que mencionar a Trujillo. Mírate a ti. Tú y yo somos jóvenes. Tú y yo no nos tocó esa época de Trujillo. Y estamos hablando de Trujillo ahora. ¿Cuántos años después del 62 que lo mataron? 61. 61. Y mira, seguimos hablando. Jóvenes hablando de Trujillo todavía. Y es un tema que está en los colmados. Es un tema que está en cualquier parte de la República Dominicana. Hay una hipótesis que plantea un joven investigador domínico alemán, Orlando R. Martínez, que establece que Trujillo se suicidó realmente. Que no lo mataron. Él sí se dio el ajusticiamiento como tal, pero se suicidó en el sentido de que él sabía que eso estaba en pie y él se prestó para colaborar con esa trama en detrimento de su propia existencia. Porque ya él mismo como tal no se aguantaba el tema aquel de la próstata, el tema aquel de que ya estaba muy disminuido. Y la valoración que él tenía de sí no se correspondía con lo que era Trujillo. Entonces yo decía, no, pero yo estoy ya en una época de mi vida senecta, debilucho. Se debilitó el poderoso. Se debilitó físicamente. Exacto, entró en depresión, la enfermedad aquella de la próstata y todo eso. Entró en depresión. Hidroceles tenía, no era la próstata. Vamos a ver. Hidroceles, yo llegué a escuchar cáncer de próstata. Y tú ves que los varicoceles y los hidroceles salen en los testículos y él tenía ese tipo de problemas. El punto es que él incluso ya no tenía dominio de sus propios líquidos, por así decirlo. Todo eso para una persona que había somatizado tanto el poder, no pudo aguantarlo, entró en depresión y cuando supo que había un plan para aniquilarlo, simplemente cooperó porque era una forma de que lo despachara. Es una hipótesis interesante. Yo dudo mucho eso. Yo lo dudo mucho realmente. Yo creo que tenía tanto poder y estaba tan seguro de sí mismo Trujillo y que sabía que tenía a la República Dominicana y a cada integrante de la República Dominicana que vivía aquí lo tenía en sus manos. Que como era el todopoderoso, aunque acuérdense que fue durante el trayecto que iba a San Cristóbal ahí en el malecón. Sí, pero hay un punto de velador, fue que él salió. Sí, él salió. Él salió y dio el pecho. Bueno, porque disparó, pero disparó, defendió. Con la peor de las pistolas que tenía. Sí, pero era su pistola de siempre. Era la pistola que él cargaba siempre. Y se defendió. Eso sacó tiros de él y se defendió. Pero yo creo que fue tan confiado de su poder, de su dominio sobre los integrantes y los habitantes de la República Dominicana que jamás imaginó que alguien iba a atentar contra él. Yo estoy seguro de eso. Era tanto el poder, era tanto lo que tenía como controlado que bueno, se le fue de las manos y bueno. Señores, Fernando González. Falta algo muy interesante que quiero compartir con ustedes y que a lo mejor muchos dominicanos no saben. Hubo un dominicano que le dijo que no también a Trujillo, por ejemplo. A ver, cuéntame de eso. Pedro Enrique Sureña se fue muy jovencito a vivir a México, creo que llegó en el 1906 a México y no volvió más a la República Dominicana. Y de hecho hay una carta que Trujillo ya le dice vengase para acá y él le escribe no, no voy donde usted está y le dice de todo a Trujillo y no viene. Y le ofrece dinero también y no viene Pedro Enrique Sureña a la República Dominicana. Eso me recuerda la historia del general Piero Estrella, pero esa la vamos a encontrar en otro capítulo de Impolíticamente Correcto. Sí, porque Pedro Enrique Sureña hizo muchas cosas en México. Siéntanse orgullosos dominicanos que nos están viendo ahora y mexicanos que también porque estamos en YouTube, estamos a nivel mundial, todo el mundo nos puede ver, pero miren mexicanos y dominicanos. Entonces, este señor Pedro Enrique Sureña, un escritor muy importante para la literatura latinoamericana del siglo pasado, hizo mucho por la educación en México. Yo creo que vamos a hablar de eso para que sepan y se sientan orgullosos ustedes dominicanos de ese personaje, que lo que no pudo hacer en la República Dominicana lo hizo en México. Entonces, mexicanos, siéntanse agradecidos de lo que ese señor pudo hacer para la educación en México. Ya después, a lo mejor en otro momento te platicaré cómo fue que él incursionó en la Secretaría de Educación Pública y los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria de México. O sea, no estoy hablando de cualquier cosa. También el amigo de Jorge Luis Borges. Y de Alfonso Reyes. Fernando González, el charro bachatero. Lo tendremos más a menudo acá en Impolíticamente Correcto. También tiene su, o tendrá pronto su canal de YouTube. La ruta de la fritura. La ruta de la fritura. Y vamos a llevarlo. Es un placer a Neudis Santos. Gracias a ustedes por compartirlo con nosotros. Y nada, seguimos adelante sacando los trapitos sucios de Rafael. Antes de irnos rápido, también hay un dominicano muy importante que fue a México. Enrique Segobiano. Un director del Chavo del Ocho. ¿Ustedes conocen al Chavo del Ocho? No hay nadie en Latinoamérica. Enrique Segobiano. Dominicano también. Así que hay muchas cosas interesantes de dominicanos en México. Tenemos que seguir hablando de eso para poder compartirlo. Tranquilo, tiempo de sobra hay. ¿Estén pendientes? Impolíticamente correcto. Sí, en pie, tranquilo. Muy bien. Cálmate. Gracias a ustedes por compartir con nosotros hasta el final de esta conversación. No entrevista. Conversación. Exactamente. Nos vemos. Lote Don sigue premiando al pueblo dominicano. El Agarra 4 tiene 25 millones de pesos con solo pegar en cuatro números. Y ya, por cierto, tenemos ganador en la vega del segundo aniversario del Lote Don. Dos millones de pesos. Pero eso no queda ahí. Tú puedes, te repito, con el Agarra 4, hacerte de 25 millones de pesos. El Agarra 4 de Lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, la energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. ¡Gracias!